La captura se realizó en Puerto Jiménez, en el cantón de Golfito, durante las últimas horas. Ahí la fuerza pública detuvo a un hombre de apellido Araya, quien tenía vigente una orden de captura por el delito de sustracción de patrimonio. Las autoridades también confirmaron que sobre el hombre detenido pesan cuatro antecedentes por varios delitos, entre ellos incendio y conducción temeraria. El hombre fue llevado ante las autoridades judiciales para los trámites correspondientes. Otro hombre fue detenido en la zona de Zambito de Cotobrus. La persona fue identificada con el apellido Jiménez y fue intervenido por el delito de hurto. La fuerza pública reportó que tras la captura fueron recuperados un teléfono celular y una billetera. También se conoció que el detenido posee un amplio historial delictivo. Jiménez fue puesto a las órdenes de la Fiscalía de Flagrancia de la localidad.